El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aprovechó este diálogo por la reconstrucción nacional convocado por Futuro 21 para hacer política rectorera. Bueno, trae mucha prisa Marco Cortés. Dijo, nos debe unir la certeza de que pasando esta crisis sanitaria y económica, juntos o por separado, se debe arrebatar la mayoría de la Cámara de Diputados a Morena en el 2021 para que se puedan volver a construir soluciones. Creo que no era el momento para hablar de temas electorales, pero pues ahí está Marco Cortés. Nos debe unir la certeza de que pasando esta crisis sanitaria y económica, deberemos trabajar juntos o por separado, por una nueva mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, para que todos volvamos a ser escuchados y que en la pluralidad podamos construir soluciones. Sin embargo, no podemos confundir este encuentro con una convocatoria de ruta electoral. Hoy la gente, y en especial los más desprotegidos, esperan de nosotros solidaridad y respuestas, que llenemos el espacio vacío que ha dejado la autoridad federal, respuestas para el empresariado común, ese que no tiene acceso con el presidente como son los grandes capitales.